¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Gillian Elizabeth! Segunda en Issport Maggi, tercero Daisy Light, cuarto para Funder Day. Santanita Partayet, adelante. Lisette viene a buscarla por la parte externa. Lisette contratallada. Lisette está desplazándose a la punta. Se le cayó el fuete al jinete del tres por dentro. Dominando la yegua a Lisette. Insiste nuevamente la yegua a Tallet por dentro. Lisette por fuera, Tallet por dentro en gran final. ¡Ganó Lisette! Segundo Tallet, se le cayó el fuete a Valdivia. Última para Sony Lane. Se defiende nueve la punta. Ataca a Tim Cottsett. Y desde el fondo mejora mucho. La yegua de Ginger Quinn por la parte externa contra la puntera. Y también el ocho de Ginger Quinn por la parte externa contra el ocho que pasó a la punta. Domina Rock de Bourbon. Presiona el ocho por la parte externa y por la balanda. Viene volando el seis, pero muy tarde. Aquí está la raya. Ganó el ocho, Rock de Bourbon. Segundo Ninja Fight, tercero de Ginger Quinn, cuartos para el uno. Y los invitamos, mis amigos, para mañana sábado 11 de junio, cuando estaremos llevándoles nuestra transmisión multitrack para los cuatro hipódromos. Por aquí, por la señal de IPICA TV.